La jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, anticipó que cuatro secretarías u organismos de la administración capitalina dejarán de existir por sí solos y se fusionarán con otras dependencias, al tiempo que se creará la Secretaría de las Mujeres. Entrevistada al salir de su casa de transición, explicó que la Secretaría de Ciencia y Tecnología pasará a formar parte de la Secretaría de Educación. A su vez, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo desaparecerá y se integrará a la Secretaría de Desarrollo Económico. En contraste, mencionó que será creada la Secretaría de las Mujeres. Habrá algunas nuevas secretarías pero en conjunto habrá una reducción importante de puestos, de estructura, mencionó la ex jefa delegacional en Tlalpan. Seinbaum previó que la Autoridad del Espacio Público y la Agencia de Gestión Urbana, AU, también dejen de ser organismos individuales y en su lugar sus áreas operativas regresarán a la Secretaría de Obras y Servicios. En el caso de la AU, el área de atención ciudadana se va a profesionalizar en un área de gobierno digital. Plantea acabar negociación política de presupuesto. En otro tema, Claudia Seinbaum propuso acabar con las negociaciones de presupuesto sobre todo de las alcaldías a la hora de aprobar el paquete presupuestal en el próximo Congreso de la Ciudad de México. Mencionó que el jueves abordará esta idea con los diputados electos de Morena, PT y PES, para que al armar el presupuesto solo se tome en consideración una fórmula específica que aplica a la Secretaría de Finanzas y así tanto el presupuesto inicial como los recursos adicionales que pudieran asignarse se deriven de dichos cálculos. Explicó, que la fórmula considera variantes como el número de población, el grado de marginación y el territorio. Dijo que la intención es que haya una distribución con justicia de los recursos y se acaben los moches. Más noticias en MSN a las mejores imágenes en las últimas 24 horas, fuente Reuters.